Querida comunidad universitaria, familia FUTO, hoy quiero saludarlos a cada uno de ustedes utilizando estos medios tecnológicos. Quiero desearles la paz, el amor y el bienestar a ustedes y a sus familias. Como ustedes saben, hasta el día de ayer nos acompañó el ingeniero Luis Meneses como vicerector administrativo y financiero, a quien deseamos en estos momentos muchas bendiciones en su vida profesional, en su familia y en todo lo que él realiza. Quiero comunicarles a cada uno de ustedes que he tomado la decisión de designar como nuevo vicerector administrativo y financiero al doctor Fernando Solís, quien ya en un tiempo también estuvo desempeñando este cargo. Estoy seguro que seguiremos marchando hacia adelante. Por eso quiero invitarlos a cada uno de ustedes a estar tranquilos, a estar en paz, pero sobre todo a trabajar con amor, con ahínco y entregando siempre lo mejor de cada uno de nosotros para seguir sacando esta familia adelante. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes, que sea nuestra madre María acompañándonos y que la gracia de Dios nos conceda siempre la sabiduría para guiar nuestros pasos y guiar los pasos de esta gran familia. Mi bendición con ustedes.